Hoy le damos los datos de la canasta hortifrutícola o frutihortícola como quieran decirle a propósito del aumento 58% año a año enero, mesa a mes perdón, de enero de 2013 enero de 2012, el interanual aumentó 58% con subas realmente fuertes en algunos productos de alrededor del 100% o más 153% como la cebolla o la zanahoria, un aumento promedio de 58% en esta canasta de precios mayoristas, cierto, es uno de los indicadores otro vendrá en breve del área de defensa del consumidor y ministerio de economía de una canasta que tiene mucho más allá de frutas y hortalizas pero bueno, que también marca, y estaba el del IPC el del INE ayer que todos lo sabemos pero vale la pena repasarlo porque fue alto, nunca hubo un mes tan alto desde el 2004 Exactamente, una inflación del 1,9% el registro más alto desde que el Frente Amplio está en el gobierno y justamente hay que remontarse a este enero del 2004 para encontrar un registro superior, según los datos publicados por el INE la explicación de la mitad del aumento está en la división vivienda y dentro de ella resalta el peso de la electricidad por el cese en la aplicación del plan UT Premia que se aplicó en diciembre y fue también la gran explicación de la baja de la inflación en el último mes del año pasado Uno de los temas, el otro es que la inflación anualizada en los últimos 12 meses se entiende bastante bien de alimentos y bebidas es un 12% Supera, sí, 12,06% Sí, o sea que supera ampliamente más de tres puntos el promedio de la inflación Algunos de los datos para poder comenzar y entender más de este tema estamos con el economista Javier Daedo Daedo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día Bien, ¿sorprendió el dato este de 1,9% o era esperable por esto que pasó con UT en el mes de diciembre y después la sube de tarifas? Era esperable que fuera alto pero creo que sorprendió a todos que fuera tan alto de algún modo cuando salió la primera estimación del IPC de búsqueda a mitad de enero que le daba 1,2 sin contar el efecto UT uno se sorprendió era un poquito más y se asustó un poco porque el efecto UT solo era 0,8, 0,9 o sea que eso ya estaría anticipando 2,2,1 y en los hechos terminó siendo muy parecido a eso 1,90 aunque yo quiero señalar que una de las cosas que ustedes recién estaban repasando hay cosas que son anecdóticas hay cosas que son sustanciales yo entiendo que el día que salió el IPC muchos periodistas en los diarios salieron a ver la serie a ver cuando había un enero más grande y efectivamente para titular un diario suena muy atractivo más alto en ciento no sé cuántos meses pero lo cierto es que eso no es sustancial eso es anecdótico porque en realidad como ustedes muy bien decían recién la mitad de ese aumento es el efecto UT o sea que yo lo que creo que es tan anecdótico el 1,9 de enero como el menos 0,7 de diciembre y en realidad habría que hacer el promedio de los dos valores que daría un 0,6 en ese caso en ambos meses como algo más parecido a la realidad ¿verdad? porque hubo un efecto allí que fue real porque fue en los bolsillos de todos nosotros nos descontaron el cargo por... si eso no es un maquillaje de cifras no, en absoluto en absoluto no, no es un efecto sobre un rubro que pesa mucho digo, de algún modo lo que pasa con esto otro que ustedes estaban contando recién de las frutas y verduras es decir ¿cuánto va a pegar en febrero el temporal del 24 de enero? ¿y eso es inflación? a ver eso no es inflación en el concepto concreto ese es el efecto de un impacto de muy corto plazo por una contracción de la oferta en una economía en un mercado que está cerrado a la importación básicamente y que solamente se puede importar con permisos oficiales entonces en un mercado cerrado cuando hay un shock de oferta climático que es muy habitual que los haya en Uruguay para un lado y para el otro bueno, el precio vuela para un lado y para el otro ustedes recién decían 50 y pico por ciento 50 y pico por ciento claro el mercado cerrado ahora de memoria creo que enero enero el rubro frutas y verduras del IPC subió un 25% pero eso no es exactamente lo mismo que la canasta que ustedes consideraron claro además es distinto el mercado que los precios que paga el consumidor no siempre se puede trasladar para arriba y para abajo todo pero estamos hablando de variaciones muy grandes y quizá ese valor que ustedes dieron ya contiene el efecto del temporal yo ayer pagué un kilo de tomates a 95 pesos si no tendría que tener que ver el kilo de tomates con el temporal porque no les pasó nada a los tomates efectivamente pero bueno hubo una corrida nos decían también y siempre hay especulación y mercado que eso conoce más ustedes a ver cuáles son los temas de fondo entonces más de algo anecdótico de fondo con la inflación y qué es lo que debe preocuparnos y que de hecho preocupa al gobierno porque lo han dicho ayer más oyer Astori que es uno de los temas que más les preocupa claro Astori salió muy claro hoy hablar de dos temas que todos los economistas que estamos en la actividad privada venimos señalando hace muchos meses el tema del gasto público y el déficit fiscal y el tema de la inflación entonces lo que llama la atención a uno es que recién ahora se están desayunando de esto cuando lo venimos advirtiendo hace tiempo el deterioro fiscal del año pasado de 0.9 en 2011 a 2.8 en 2012 no se dio en diciembre se dio a lo largo de todo el año se veía venir de hecho hace dos meses cuando se conoció octubre daba 2.9 daba más de lo que terminó dando diciembre o sea que cómo pueden exhibir sorpresa y de hablar de espacios fiscales recurrentes siempre y que se había que gastarlos porque sobraba plata de golpe están hablando de hacer un ajuste fiscal entonces algo hay un tema bueno no en esos términos el gobierno no habla de ajuste fiscal no es una palabra que se parecía bueno pero si dicen que van a subir impuestos o bajar gastos ¿cómo se llama eso? digo ladra mueve la cola cuando uno está contento es un perro nunca van a decir ajuste fiscal le van a poner otro nombre pero es eso es eso de hecho ya empezó el ajuste fiscal cuando se decide subir el mínimo no imponible y todos los tramos de ingresos del IRPF por el IPC de diciembre que fue 7.5 y no por el índice de salarios que fue 13 y por lo tanto mucha gente que no pagaba ese impuesto empezó a pagarlo ahora también empieza la ajuste fiscal cuando no se aumenta el mínimo no imponible de 7 a 8 bases de prestación y contribución como se había anunciado también empezó la ajuste fiscal cuando no se concreta la rebaja del IVA que se había anunciado o sea que de algún modo lo único que falta es que aumenten impuestos concretos y ya hay una parte del equipo económico en presidencia que plantea subir el IRAI y algunos otros impuestos o sea que algo se viene y se viene y lo que dice Astori ayer es imposible no estar de acuerdo con él es la antesala de un anuncio de algo y en el tema de inflación ¿cuáles son los problemas principales o cuáles son los instrumentos que se pueden usar o los que no usó el gobierno o los que usó y no dieron resultado? claro lo que allí hay un poco de consenso es que el gobierno ha utilizado elementos que buscan abatir el índice pero no la inflación esto no es un juego de palabras y el ejemplo de 2012 lo deja bien patente el tema el IPC subió 7,5 el año pasado pero la inflación fue un punto más porque si en noviembre daba 9 y en enero dio 8,7 justo que en diciembre diera 7,5 que es bueno ese es el plan de UTE que ayudó muchísimo con un gol en los descuentos y con la mano según diría Cose pero en definitiva la inflación está firme en torno al 9 eso es un dato ¿y por qué está firme en torno al 9? bueno porque hay tres políticas económicas que son las centrales de toda política económica que son la monetaria cambiaria la fiscal y la salarial que están yendo por caminos divorciados mientras que desde el lado monetario y cambiario se busca un apriete que hace bajar el dólar a niveles que han generado atraso cambiario ciertamente hasta con Brasil ahora también tenemos atraso cambiario bueno la política fiscal sigue muy expansiva como de hecho reconoció Astori ayer al decir que el déficit está muy por arriba de lo que deberíamos tener y la política salarial bueno también el propio gobierno hace dos meses a partir del fenómeno de la bebida dejó en evidencia que algo había que hacer porque se estaban excediendo determinadas pautas y hasta el Ministerio de Trabajo de hecho está con un discurso más conservador ahora en ese sentido ¿verdad? entonces mientras esas políticas no vayan de la mano todo el peso va a seguir recayendo sobre un dólar cada vez más bajo hasta que bueno un día vayan cayendo sectores y empresas y el desempleo empiece a dejarlo en evidencia ¿no? Es recurrente escuchar a jerarcas del gobierno decir bueno no los últimos meses pero sí cuando se cuestionaba la inflación o cuando aparecía mucho en titulares es decir en décadas pasadas en periodos pasados de gobierno incluso se tuvo inflación que estaba muy por encima de los dos dígitos que llevaba 30-40% anualizada y no había escándalo ¿por qué tenemos esta sensación ahora desde el punto de vista económico que es mucho más importante para el país? porque las sociedades evolucionan felizmente y lo que antes era una no política de Estado porque los partidos tradicionales que se alternaban en el gobierno y el frente amplio en la oposición no tenían consenso hasta hace 20 años de que la inflación tenía que estar en un dígito y entonces todos coayugaban de un modo u otro desde el gobierno y desde la oposición con déficit enormes que se financiaban con emisión de dinero a que esa inflación fuera crónica y permanente y se generaran mecanismos indexatorios hasta en la propia constitución entonces había una no política de Estado o una política de Estado negativa por decirlo de algún modo diferente que no priorizaba la inflación entonces hoy sí hay un consenso desde el año 90 para acá cuando empezó el plan de estabilización desde el 130% en el año 90 hasta que en el final del segundo periodo de Sanguinetti se llega al dígito bueno hay una política de Estado y todos los partidos coinciden en eso además hay otra cosa en aquel momento quizá con inflaciones de 80% que durante 4 o 5 décadas tuvimos no estábamos entre los peores del mundo porque el mundo también tenía muchísimos países como el nuestro donde la inflación no era una prioridad en nuestro continente en particular empezando por Brasil y Argentina sin ninguna duda Bolivia Perú etcétera y en otros lados también bueno hoy cuando uno ve el ranking de las inflaciones más altas del mundo Argentina creo que está segunda con el 25% después viene Venezuela y nosotros estamos ahí en el top 10 digamos seguimos estando entre los países con más inflación pero claro con la décima parte de inflación que teníamos antes entonces todo el mundo evolucionó en un sentido es decir no seguimos relativamente mejor que antes aunque absolutamente estemos mucho mejor que antes Javier Daedo economista gracias por estos minutos y estas explicaciones aquí no toquen nada bueno fue un gusto enorme hasta pronto no toquen nada yo creo que estaba repasando algunas líneas porque lo hace habitualmente a veces yo lo corto un poco porque es medio enfermito va para atrás si empieza con los que la línea para atrás la línea histórica yo le digo los números en la radio no nos van a entender pero bueno estaba repasando algunos años donde la anualizada o sea los 12 meses del año lo que terminó siendo un 7 y algo por ciento ahora se iba a 40 80 por ciento y quizás no era tan tema en el país lo reconoce Daedo no era tema no era tema de política de los gobiernos del gobierno general decía alguien y a la oposición no se criticaba tampoco eso y eso empezó en los 90 bueno es el gobierno donde él participa también de la calle claro y tampoco tampoco era internacionalmente por lo menos regionalmente un tema uno iba a Brasil recuerdo era infernal te subían las cosas en una semana pero bueno según él se evolucionó hacia una política donde si se toma en cuenta no y es muy elocuente y está en los datos lo que dice Daedo como comenzó a bajar de ese 130 más de 130 en enero de 1991 por ejemplo estoy viendo el dato de la anualizada era 133,66% la inflación anual en Uruguay bueno a partir de ese momento empieza a bajar y efectivamente en el final del segundo gobierno de Sanguinetti año 99 año 98 ya llega al dígito el momento en el que se llega al dígito es septiembre del año 1998 por lo menos con la metodología 2010 que es la tabla que estoy viendo otra complejidad pero creo que hay un elemento que es interesante también en lo que decía Daedo respondiendo a esto y es ponerlo en términos de políticas de estado no de logros de un gobierno o de otro hay un momento a partir del cual el Uruguay independientemente de qué partido estuviera en el gobierno y qué partido estuviera en la oposición se tomó una determinación que se ve reflejada primero en el gobierno de la calle después en el segundo gobierno de Sanguinetti y también en el gobierno de Jorge Valle hasta que estalla la crisis del 2002 ahí vuelve a subir de un dígito pero después con el frente amplio nuevamente incluso en la recta final digamos del gobierno de Jorge Valle la inflación también se estabiliza toca un pico del 26% a principios del 2003 y después ya baja y en el 2004 ya está en el entorno del 10% y a partir del 2005 está siempre por debajo del 10% en algún momento acercándose peligrosamente pero ya con otra sensibilidad instalada sin recordar que el gobierno en una de las rendiciones de cuentas de esta administración creo que fue la primera el proyecto el quinquenal creo que desindexó desenganchó la cláusula el 10% que se subía del 10% te acordás que era la psicológica y real era porque se iba todo el corno porque quedaban atados salarios públicos sobre todo y demás y unos saltos y una cláusula gatillo ahí que quedaba explícita que eso es lo lo desactivó pero claro es un círculo vicioso porque también ahora el PIT CNT reclama bueno en realidad es como dice de AEDO está en el torno del 9% no juguemos con que la inflación quedó ahí que fue del 7,5 y no del 9 necesitamos un punto más de recuperación salarial eso genera obviamente calienta la demanda en fin y mejor lo explican los economistas y una cosa que no explican los economistas o si explican los economistas pero que entendemos todos sin estudiar economía que es que más allá de títulos medios discusión política cuando la gente siente que se le encarecen las cosas y todos salimos a hacer compras y esto no es sensación térmica es sensación de bolsillo la gente siente toma mucho más en cuenta este tema de escuchar la canasta artifrutícola subió el 58% así que sí porque ayer me cobraron porque ayer vi como que hay una sensación de que las cosas en los últimos años suben, suben, suben y como que no hay un freno capaz que no tenemos esa sensación en realidad es la dinámica de la economía el tema es la magnitud y cómo se desencajan algunas cosas respecto al nivel general de otras la canasta artifrutícola mayorista pero además hay cosas que no suben tanto se ve en el IPC está detallado pero justo alimentos y bebidas es una de las cosas que está subiendo con intensidad y también está explicado por los economistas que esa división en particular además de tener un peso enorme en el IPC es la que más impacta en los hogares de menores ingresos porque son los que gastan mayor proporción de su ingreso en la división alimentos y bebidas en subsistir digamos básicamente comer hidratarse y cubrir sus necesidades básicas alimentos y bebidas no alcohólicas hay bebidas no alcohólicas ese es el nombre completo de la división del INE entonces está bebidas alcohólicas y tabaco que es otra Días de comunicación mensaje de texto al 9390 prefijo NT